Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí Getoar Collectibles, que os traigo una nueva review y unboxing de una de las figuras producidas por Mattel para la película Jurassic World Fallen Kingdom En este caso es el Dimorphodon que pertenece a la línea Dinosaurios de Ataque Bien, ¿qué decir? Primero, después de haber comprado la figura de Blue Tengo que decir que el nivel de detalle y calidad de las figuras es bastante bueno para el precio que se nos está ofreciendo Esta figura la he comprado en el mismo establecimiento que compré la figura de Blue que es el Corte Inglés que como ya he dicho anteriormente podéis visitarlo bien la tienda física o su página web en donde podréis encontrar los diferentes productos de Jurassic World Supongo que otras tiendas como por ejemplo son Juguetos, Toy Planet y Dream tendrán las figuras también dentro de poco por lo menos de esta sub línea Bien, ¿qué decir? Pues como viene siendo costumbre en todas las figuras de Jurassic World viene la parte de arriba el logotipo la imagen de Blue y Owen que son los protagonistas y aquí la descripción de que la figura está articulada De hecho, considero que estas figuras están bastante articuladas dado el tamaño que tienen Aunque bueno, vuelvo a repetir lo mismo que dije en la review del Indoraptor Estas figuras las produce la misma casa que produjo las figuras de Avatar que eran de muy buena calidad Como viene siendo ya costumbre tenemos por detrás también la imagen del monte Sibo en erupción lo cual nos indica de que los dinosaurios van a ser rescatados como hemos visto en los trailers Aparte, por supuesto de que la forma de la caja tiene pues forma de jaula De hecho, si os fijáis el lateral coincide como si fueran los barrotes de la jaula de hecho aquí coinciden también aquí se ven mejor todavía estos bordes si le damos la vuelta a la figura tendremos la misma situación que con la de Blue tenemos una caja la verdad de bastante limpia en el caso del cartón no tenemos imagen de los otros modelos vemos aquí el respiradero que mencioné en el vídeo de Blue para quien no tenga humedades dentro de la figura el nombre de Dimorphodon en diferentes idiomas y por supuesto la aplicación de Jurassic Facts ¿vale? para poder escanear vuestra figura lo cual es muy curioso ya que esta figura dada su caja transparente podemos ver directamente el símbolo para poder escanearlo en la aplicación voy a proceder a abrir la figura como he dicho siempre intento abrirlas con un cúter para que no pase nada ya que como digo siempre a mí me gusta conservar los cartones de las figuras entonces hago un corte por aquí prosigo y hago otro corte y bajo por aquí abajo ¿vale? y ya directamente la abro por aquí me deshago de la caja del empaque y a continuación pues voy a sacar la figura de Dimorphodon tiro de aquí como veis está bastante bien encajada igual que la de Blue y ya tenemos la figura afuera bien voy a acercar la cámara para que se vea mejor ahí fijaos el nivel de detalle de la figura fijaos que el rostro están muy muy bien realizadas muy bien están increíbles es decir la calidad que ha sacado Mattel con estas figuras ha dejado a las de Hasbro lo siento por la parte de Hasbro a la altura del Betún pero están geniales mirad que expresión esto es el Dimorphodon que vimos en Jurassic World bien aquí como veis tenéis el logotipo de Jurassic Facts ¿vale? si queréis podéis aprovechar y escanearlo ahora y ya lo tenéis y en el otro ala aparece el logotipo ahí está de Jurassic World bien articulación de la figura la figura está increíblemente articulada es decir tiene articulación en las patas la cola es de goma eso está genial tiene articulación en el cuello fijaos tiene articulación en el cuello es increíble la boca la podemos cerrar y abrir y además cierra con bastante fuerza y la apertura es increíble es decir está genial las alas las podemos subir para arriba y para abajo pero es que lo bueno también de la figura es que podemos mover un poco hasta la dirección del ala entonces si quisiéramos por ejemplo poner al dimorfodón en una postura cuadrúpeda o alguna cosa así podríamos ponerlo así pero la verdad que como postura prefiero dejarlo así así mejor ahí están geniales estas figuras de Jurassic World Tiene un gran grado de articulación lo cual me sorprende porque no son unas figuras muy grandes están muy bien de articulación y el nivel de detalle de pintura es bueno es muy bueno es decir yo he visto figuras que con este tamaño ni siquiera se molestan en pintarla y sin embargo como hemos visto tiene perfectamente el ojo pintado y su pupila está increíble es decir me sorprende muy gratamente la verdad tengo que hacer la comparativa con el dimorfodón que nos ofreció Hasbro y sí tengo que decir que el dimorfodón de Hasbro voy a cogerla otra vez porque es que me sorprende el nivel de detalle el dimorfodón de Hasbro estaba muy bien estaba muy bien realizado dentro de lo que cabe que sacó Hasbro pero es que esta figura le supera le supera es que miradla mirad la articulación mirad el nivel de detalle la espalda a lo mejor es más soso en colores pero fijaos tiene hasta hasta el típico pelo de los de los pterosaurios esculpido la cola es de goma lo cual no hay problema de que se rompa las patas son articuladas y sí a lo mejor puede que el logotipo de Jurassic Fats aquí a lo mejor puede molestar un poco pero no llega tampoco a ser demasiado molesto porque a fin de cuentas es una pegatina si no te gusta la puedes quitar lo que si no pueden hacer obviamente es ponerlo en las patas porque si no se quedarían unas patas enormes que es por así decirlo un poco de lo que pecan las otras figuras bueno dicho esto vamos a compararla con la figura de Owen en tamaño vamos a echarlo un poquito para atrás la comparamos con Owen uy Owen se nos ha caído ya está Owen con nosotros bien aquí a lo mejor es donde viene el problema ya que la figura de Morfodon queda bastante grande con Owen bastante grande pero tampoco nos podemos quejar es una figura que está muy bien para el tamaño que tiene y no hace falta tampoco poner el grito en el cielo vamos a compararla ahora con la figura de de Blue que es otro de los de las figuras de la misma línea si comparamos aquí la tenemos con la Blue lo cual está genial es decir se ven muy bien juntas y ahora a continuación os muestro con la figura del Triceratops vale ya que es uno ya que es uno de los Roaribors que han salido más pocos en mis reviews y vamos a ponerlo en plan gracia encima vamos a enfocar mejor ahí y vamos a disminuir el zoom y ahí lo vemos la verdad que es que yo tenía mis dudas acerca de la figura del Dimorphodon pero me ha gustado mucho esta figura como he dicho antes la he comprado en el corte inglés y están a un precio como máximo de unos 11 euros la verdad que es que me alegro de haberla comprado porque es de las figuras más bonitas que he visto de la línea Blue está muy bien la verdad pero el grado de articulación de esta figura con el tamaño que tiene y las proporciones que tiene queda genial ¿cómo sería el animal en vida? el animal en vida se parecería bastante al de Jurassic World tendría un cráneo más plano lateralmente la verdad y sería mucho más pequeño sería el doble de pequeño casi porque es un animal de muy poca talla pero la verdad que es que hablamos de una franquicia cinematográfica pues que hace X cosas y algunas cosas quedan muy bien otras cosas no tanto pero bueno lo que tiene Jurassic Park es que al final a casi todos nos encanta ¿y la recomiendo la figura? pues sí la recomiendo totalmente es una figura que supera a la de Hasbro no tiene electrónica ¿vale? es lógico por el tamaño la de Hasbro está muy bien como he dicho pero esta figura está mucho mejor la verdad me ha sorprendido muy gratamente van a sacar repintados de esta figura no sé si los repintados los llegaré a comprar pero igual al final si los termino comprando porque me ha gustado mucho y las figuras muchas veces cuando se le cambian los colores resultan hasta mejores pues chicos me alegro de que os haya gustado la review o espero de que os haya gustado no olvidéis visitar el canal de los compañeros y espero veros pronto y si tenéis alguna duda como de costumbre no dudéis en preguntarme ¿vale? nos vemos hasta la próxima un saludo a todos ¡Gracias!